Desde hace 20 años, la Corte Constitucional advirtió sobre el problema carcelario que existe en el país. Desde entonces ha emitido varias órdenes tanto a órganos de control como al gobierno para superar el hacinamiento carcelario, problemas de alimentación, infraestructura y salud sin lograr a la fecha una solución concreta. Se cuestionó que no exista una política criminal que responda a la situación que viven las personas privadas de la libertad, cuya función está en cabeza del Ministerio de Justicia y demás entidades vinculadas al seguimiento de la situación carcelaria del país. Afirmó la Corte que la gravedad de la violación de los derechos de los reclusos no da espera y cuestionó la inasistencia de funcionarios públicos a las reuniones ordenadas para superar la crisis carcelaria. La Corte solicitó mayor compromiso al gobierno.